Hola queridos amigos, soy Eliana Galindo, aquí trayéndoles nuestra quinta receta de los queques más vendidos. En este video les voy a enseñar a preparar un rico queque de choclo. Ingredientes. Para esta receta que nos rinde 12 tajadas, con este mole de 24 x 12, voy a necesitar 250 gramos de harina preparada o pastelera. Media taza de leche fresca o leche terciada, pero tiene que ser un poco aguada. 125 gramos de margarina con sal. Choclo o maíz, voy a necesitar 200 gramos, que esté un poquito durito, que no esté blandito. Dos cucharadas de anís en grano, también puede ser una. Aproximadamente 50 gramos de pasas, que las he cortado chiquitas. Dos huevos medianos y las esencias que voy a utilizar va a ser esencia de vainilla de fratelo, las concentradas que son unas gotas. El polvo de margarina de fratelo, una cucharadita. El molde, a utilizar un molde de 24, que nos va a rendir aproximadamente 12 tajadas. Bien, eso es todo. Empecemos a preparar. Simplemente vamos a empezar preparando nuestro molde. Voy a utilizar una cucharadita de manteca hidrogenada de fratelo. Los voy a esparcir bien y le voy a colocar una hoja de papel bond en el centro. Luego, vamos a empezar sirviendo los sólidos, que vendría a ser la harina y el polvo de hornear. Primero vamos a colocar harina. La cucharadita. Aquí está. Y simplemente lo vamos a tener por una vez. Para este queque voy a utilizar la licuadora. Realmente es más fácil y más práctico para que ustedes lo puedan hacer. Empecemos derritiendo los 125 gramos de margarina con sal por 30 segundos. Y si no está completamente derretido, le podemos poner 10 segundos más hasta que derrita. Exactamente le he puesto 40 segundos. No necesito que derrita todo. Simplemente al terminar de mover bien, ya se terminó de derretir las margaritas. En el vaso de la licuadora vamos a colocar la leche. Vamos a colocar los huevos. En el azúcar. Cerramos la licuadora y a máxima velocidad vamos a incorporar estos tres elementos. Ya hemos terminado de licuar por un minuto. Voy a quitar esta pieza del vaso de la licuadora. Y poco a poco vamos a ir incorporando los granos de choclo. Aquí tengo el tazón donde se han ido. Y aquí está el vaso de lo que hemos licuado. Voy a poner las pasas que las he cortado pequeñas. Vamos a colocar harina para enharinarlas. Vamos a mezclar y el exceso, miren, va a caer. A ver, veo que falta todavía un poquito. Vamos a echar otra vez harina para enharinarlas bien. Ya está. La separamos. Y ahora sí, vamos a mezclar. Primero, la mitad de lo que hemos licuado. Vamos a mezclarlo bien. Acá no importa si se desen forma envolvente o puede serlo fuerte o despacio. Pero lo que debe de quedar es bien mezclado todo. Una vez que ya está esta partecita de aquí, voy a agregar aproximadamente de 10 a 12 gotas de esta esencia concentrada de fratelo, de nuestros amigos de fratelo, que es bastante concentrada, por eso que solamente le pongo gotitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Aquí está. Colocamos el anís. Terminamos de colocar toda la parte líquida. Mezclamos bien. No se preocupen que si les queda un poquito así, medio aguado, lo que pasa es que el choclo o el maíz, cuando se cocine, tiende a espesar. Ya hemos terminado de mezclar. Voy a poner una tercera parte. Aquí está. Y en esta, lo que resta, vamos a colocar las pasas con harina. ¿Por qué les pongo harina a las pasas? Simplemente para que no todas se vayan al fondo. El horno ya tenemos que tenerlo precalentado. 165 grados centígrados. Y terminamos de colocar. Ya hemos terminado de vaciar. Aproximadamente dos terceras partes del molde. Lo vamos a llevar a hornear. 165 grados centígrados por espacios de 45 a 50 minutos. Ya hemos terminado de hornear. He pasado el cuchillo por los costados. Cuando esté casi frío, o sea, casi tibio. Y vamos a zarandear para que se desprenda. Bien, ya se desprendió. Miren, ese es el papel bon, que a pesar que mi horno es fuerte, no se quema el fondo. Por eso es que le pongo papel bon. En este caso le estoy poniendo el más grueso. Miren qué bonito sale. Aquí está. Vamos a cortar un pedazo para ver qué tal nos ha salido nuestra miga. Está bastante suavecito. Aquí lo podemos ver. ¿Ven? Es bastante esponjocito. Es un poquito... Se podría decir que se nota que es un queque de choclo. ¿En qué se diferencia un queque de choclo de un pastel? El queque de choclo tiene más harina que maíz. En cambio, el pastel de choclo tiene, por decir, 400 gramos de choclo y solamente tiene 100 gramos de harina. Entonces, esa es la diferencia entre un queque de choclo, como es este, de un pastel de choclo. Espero que esta receta les haya gustado mucho. No te olvides de dejar sus comentarios, suscribirte al canal. Ya somos más de 40.000 personas inscritas en este canal. Y nuestra meta es llegar a los 100.000. No te olvides de recomendarlos. Entonces, nos vemos hasta otra receta.